El plano secuencia de la plaza de Vigo A nivel de dirección Que siempre hay acciones ocurriendo entre la cámara y los personajes La verdad es que fue un plano complejo de planificar y de ejecutar Es continuidad, continuidad, continuidad Y entonces eso es, no hay corte por medio También claro, evidentemente tiene todos los riesgos Que tiene que estar todo en el momento Arranca con una grúa, baja de la grúa caminando El tío con una Steady Va por detrás de mí todo el tiempo Nos vamos metiendo por entre los coches figurantes No sé la cantidad de ellos, de los que había Todos estábamos en lo mismo Con una responsabilidad al mismo tiempo de disfrutar, de hacer nuestro trabajo Y que esto no nos influyera en lo que nosotros teníamos que hacer Pero incorporarlo Y entonces yo creo que hubo un momento en que todo el mundo estaba así Todo el mundo incorporó esa energía Y al final fue un viaje maravilloso para todos El conflicto, tener que enlazar dos planos Dos tomas distintas Una hecha con una SteadyCam y otra hecha con un Optocopter Cuando haga la acción, toda esa maquinaria se ponga en marcha No haya ni un solo fallo Y llegue al final tal cual Como tiene que llegar Eso es magia Eso es cine Nada más